Le va a pegar Beruno Zappelli. ¿Cuánto tenemos? Cuatro minutos y medio del primer tiempo. Allí la pide Balboa, también Vegetti, también llegó Olivera a buscar el golpe de cabeza. Va Belgrano sobre el arco de la vieja cervecería. Allí amaga Zappelli, le pegó Choa. Viene el centro, caía un hombre, quedó por la cima, va Vegetti y gol. ¡Gol! 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 ¡Celeste! ¡Celeste de Galilano! Pablo, Pablo, Pablo Vegetti. Vino el centro de Ochoa, cayó Olivera con la marca de un defensor. Defensor de Chacarita y por el segundo palo llegaba Zoro Vegetti. Se acomodó, la agarró con la derecha, la clavó arriba. Nada que hacer, Trípody. Se movieron los piolines del arco de la vieja cervecería para que la ilusión de Belgrano crezca. Para que la ilusión de Belgrano comience a hacerse realidad. Para que Belgrano siga soñando que todo es posible. Cinco minutos y medio del primer tiempo. Belgrano pega primero. Belgrano uno. Chacarita cero. Pablo, Pablo Vegetti. Déjeme ensoñar. Todos soñemos porque se puede. Y Belgrano lo quiere hacer realidad. ¡Gracias! 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 Gracias.